sobre innovación y el ecosistema del emprendimiento en el Perú y cómo va a configurarse este luego de este virus que nos está volviendo locos a todos. Les recordamos, por favor, que pueden hacer preguntas por el chat, hagan sus preguntas por el chat. Además, también pueden seguirnos en nuestras redes para enterarse de los siguientes eventos en una o dos semanas vamos a tener un evento muy interesante apoyando a Litigio sin Corbata, un evento sobre justicia digital en el cual van a participar gente del Laboratorio de Innovación Legal de la Universidad de los Andes de Colombia, súper recomendable. Y nada, les cedo el paso a Adriana y a Miguel Morachimo para que presenten el primer panel. Buenísimo, gracias, Felipe. Acabo de ver que estaba silenciada. Hola a todos, buenas noches. Bueno, ya Felipe lo dijo, esta es la tercera sesión de Abogados en Cuarentena. Y ahora vamos a hablar de los emprendimientos post-cuarentena. ¿Qué está pasando con las empresas que son emprendimientos nacionales basados en tecnología? ¿Qué está pasando ahora y qué va a pasar después de esta cuarentena, después de este aislamiento social? Los planes, los desafíos y las oportunidades también. Vamos a empezar con Desiree Alaysa. Desiree es la cabeza de SIT by EY. Y nos va a comentar un poco de los retos que trae la pandemia al escenario de las aceleradoras de startups y las oportunidades en el ecosistema también. Así que nada, Desiree, eso es la palabra. Genial, muchas gracias, Adriana. Gracias a todos, gracias a Alía Hacker por invitarnos. Efectivamente, soy Sira Alaysa y SIT by EY, que es una nueva área que se ha implementado dentro de Airstand Young, del gran Airstand Young a nivel global. Y viene trabajando dentro de la sesión. Así que, si me da unos segundos, arrancamos. Creo que ahí está. Sí. ¿Lo pueden ver? Sí, súper. Sí. Entonces, vamos a traernos a todo el marco de lo que implica el venture capital, de lo que implica una startup, y todos estos actores que juegan en redondo para un ecosistema de desarrollo, para poder aprovechar hacia lo que todos buscamos. Desarrollar el país con una velocidad y una atracción que está en COVID. Esa es lo que les contaba un poco de SIT by EY. Para que se están creando a partir de las necesidades que surgen en estos nuevos emprendimientos o empresas basadas en innovación. Y es que EY en algún momento se da cuenta que no tenía atención directa hacia un perfil o que implica el emprendimiento dinámico de la salud de impacto, que son impactos, o empresas sociales también llamadas. Y también a las MIPES en general. Y en ese sentido es que SIT by EY, a nivel ATAM, comienza a desarrollar un espacio que busca sumarse al impulso de este ecosistema. De profesionales, pero con un enfoque multidisciplinario. La idea es que hoy en día funciona el ecosistema importante, que manejemos... Entonces creo que es importante que manejemos cómo de alguna forma hoy en día las respuestas sociales y medioambientales y económicas requieren soluciones 360. Cómo estamos necesitando hoy soluciones legales que estén alineadas a buscar un enfoque de negocios, pero también alineados a poder generar un valor agregado, alineados a generar innovación. Y en ese sentido hemos diseñado algunos productos, hemos diseñado algunos servicios dirigidos puntualmente a todos los actores de este mundo del venture capital. Y el venture capital no es mucho más que la inversión hacia startups y hacia ese tipo de modelos de negocio innovadores. Por supuesto lo que buscamos, ya lo decía, tiene que ver con generar un grupo de emprendimientos que realmente ofrezcan valor agregado y que puedan resolver problemas que sobre todo hoy bajo la coyuntura que vivimos son necesarios. En ese sentido, contarles un poco de startups y cómo es que nosotros venimos dividiendo a las startups para saber cuál es el estadio en el que se encuentran y por tanto cuáles son las necesidades que pueden tener en estos estadios o en esas etapas de crecimiento. Para empezar, la startup tiene cuatro características particulares. Una de ellas tiene que ver con la escalabilidad, la importancia de que puedan ser escalables. Y en ese sentido se requiere, por supuesto, considerar que los modelos de negocio tienen que ser flexibles y tienen que también estar en capacidad de ajustarse a los marcos regulatorios de distintas comunidades. La idea de tener que salir del país y cruzar fronteras y hacer modelos de negocio innovadores con enfoque global o cuanto menos regional es fundamental. O sea, si tu modelo de negocio está alineado a solucionar el problema de Lima metropolitana, vamos reducidos en capacidad de levantar rondas de inversión, por lo menos. Lo siguiente es que tiene que tener un crecimiento exponencial. Y de esto hablábamos hace poco con PECAP, con la Asociación de Capital Semilla y Emprendedores del país, y justo se determinaba que hoy en día lo atractivo de una startup es que tenga un crecimiento por lo menos de 40% anual. Y eso es muy importante para poder considerar que están en un ciclo de vida dentro de la etapa de inversión y desinversión de una startup. Luego tiene la temporalidad que implica el hecho de que desde el comienzo de la generación del modelo de negocio, esto debe tener una fecha de éxito potencial. Tú haces un modelo de negocio pensando en cuánto tiempo de tu inversión y de tu etapa de desinversión vas a llegar a un momento de éxito, como por ejemplo quizá puedan conocer el caso de Cine Papaya en el Perú, que es un caso emblemático. Si bien hablábamos de startups antes y había venture capital antes, la verdad que este es un hito que marca un antes y un después, por lo menos en la cultura de innovación y emprendimiento dentro del país. Y finalmente tienes el tema de la innovación que es fundamental. Ya lo decía, innovación no solo implica temas digitales, por supuesto, y esto es importante decirlo porque tiene muchísimo potencial en el Perú con relación al tipo de innovación que puede forjar para generar innovación de Perú para el mundo. O sea, si hablamos de agro, biodiversidad, agua, etcétera, por ahí va el valor agregado que deberíamos considerar en enfocar esfuerzos a nivel país. Bueno, rápidamente contarles que entre esas etapas, lo ven abajo, tienes el ciclo de vida que va desde incubación, que es la idea. O sea, tú tienes una buena idea y a partir de eso puedes generar un buen prototipo de negocio o un prototipo de producto, servicio o proceso. Luego tendrías la etapa de validación en el mercado de tu prototipo, que tiene que ver con la aceleración, la aceleración, las aceleradoras que tanto han escuchado que apoyan a estos emprendimientos. Realmente las empresas se constituyen en este medio, entre la incubación y la aceleración. Luego de ello tienes la etapa de scale-up, growth o crecimiento, donde normalmente salen, cruzan fronteras las startups y empiezan a agarrar una atracción muy buena. Y finalmente el éxito. Y bueno, en el tipo de inversión, empiezas en pre-semilla, alineado con más o menos el ciclo de vida, es pre-semilla, semilla. En el medio tienes inversionistas ángeles, que lo que te ofrecen es un smart capital. ¿Y qué es esto? Es la idea de que no solamente viene un inversionista a darte capital, sino adicionalmente viene con todo su conocimiento, con toda su red de contactos y negocios en la espalda, para que tú puedas seguir creciendo. Y bueno, finalmente manejas fondos de venture capital. Y hoy en día existen oportunidades de fondos de venture capital importantes, porque tenemos una reciente, entre comillas, buena noticia, por parte del ecosistema peruano, en donde el Estado peruano ya ha creado el fondo de fondos de venture capital, y le ha colocado 70 millones de soles, y a partir de esto van a colocar certificados de participación en varios fondos privados o públicos, que estos a su vez van a invertir en startups. Y bueno, finalmente el IPO o exit tan requerido por todos estos emprendimientos. Dentro de los drives del ecosistema, aquí no me quiero detener mucho, no crean que voy a parar en cada uno de los circulitos, pero lo importante es que el marco regulatorio, ahí está bien marcado, es importantísimo que todos estos actores sean una especie de soporte para el ecosistema emprendedor, y emprendedor innovador también, y que las políticas públicas también se alineen en ese sentido. Por ejemplo, tienes programas como, no sé, en los 90 tenías el programa de Yosma en Israel que creó todo lo que hoy es Israel en 50 años de innovación. Y por el otro lado tienes oportunidades también dentro del marco regulatorio, por ejemplo, de Inglaterra, donde, y que permiten y motivan a invertir en capital de riesgo, como también le llaman a la inversión en startups, porque es correcto, si bien es un riesgo mayor, también tienen bastante mayor oportunidad de generar una rentabilidad súper, ¿no? Entonces ahí hablamos de los fondos, del financiamiento, de la cultura, de las aceleradoras incubadoras. Hubo una ley en donde, de alguna forma, exigen que las universidades tengan hoy en día centros de emprendimiento, casi en su totalidad y a nivel nacional. Entonces esto es una súper oportunidad para generar justamente lo que está más arriba de la presentación, que tiene que ver con capital humano, ¿no? La importancia de generar talento y de también aterrizarlo en el país, dejarlo en el país. Porque a veces, claro, por falta de financiamiento se nos va mucho talento innovador. Y eso es lo que deberíamos buscar, que este ecosistema pueda mantener dentro del país. Dentro de las oportunidades, por supuesto, hay muchas y han habido varios desafíos que han surgido, por supuesto, como en todas las industrias dentro del venture capital. Y quería ir rápido hacia las oportunidades. Una de esas está alineada con el corporate venturing, que así se llama. Y la oportunidad de que los clientes que ustedes suelen ver o de pronto las empresas que puedan estar teniendo un giro o un tipo de negocio que no necesariamente está alineado o maneja un spin-off en materia de innovación, pues pueda tener un enganche o una suerte de match con las startups. Y en este sentido, pues manejamos distintas formas de hacerlo, y se pueden crear, puede hacerse un co-working, puede haber una etapa de aceleración donde la empresa se convierte en un catalizador de los proyectos, como por ejemplo Waira dentro de Telefónica, tienes el partnership que puede generarse entre una gran empresa y una startup para poder sacar adelante un modelo de negocio. Entre ellos, por ejemplo, puse uno que me es cercano y la verdad que Esportafolio es un creador de maratones y de challenges virtuales, lo que hace es un match con el comercio para que puedan generar mayor industria fitness virtual, ¿no? A partir de eso, también tienes temas de corporate VC en donde se generan fondos a partir de las empresas o ya las fusiones y adquisiciones que hay desde las empresas hacia las startups. Y finalmente, con esto voy acabando, me interesaba que pudiéramos ver todos juntos de qué se trata las nuevas oportunidades que surgen a partir de esta coyuntura difícil para todos, sin duda, y que nos exige a todos una oportunidad por un lado y un desafío de regenerar y reinventar un poco soluciones que estén alineadas a las necesidades del nuevo consumidor, ¿no? De las prioridades de un nuevo humano que requiere cosas diferentes. Y en ese sentido, pues, aquí vemos un resultado de trabajo que se hizo con relación a lo que pasó hace un mes en China posterior al auge del COVID-19, ¿no? Y creo que es una oportunidad importante de considerar estas líneas de negocio que tienen que ver con las oportunidades post-COVID y tienen que ver, por supuesto, con el ejercicio online, delivery de restaurantes, delivery de comestibles, biojuegos y demás, ¿no? Entonces, bueno, nada, hay un sinnúmero de motivos por los cuales podríamos hablar de que el Venture Capital es una oportunidad y creo que es relevante que hoy en día tengamos esta conversación dentro de Liga de Hackers para que también sea una oportunidad para todos los que estamos presentes, ¿no? Con eso, estaría terminando mi presentación, de hecho, vamos a hablar de alguna data más, pero como Morachimo me ha cortado el tiempo, entonces, no puedo hablar de eso, pero espero haberles dado por lo menos un framework interesante de la materia. Gracias. Gracias a ti, Desi, súper interesante los insights y también cómo es importante ver no solo los retos que implica la coyuntura de la pandemia, sino las oportunidades que se abren, como hay una reorganización de las prioridades para las personas, se habrá ido otro frente a oportunidades, entonces, eso también hay que tenerlo mapeado. Muchas gracias. Miki. Y yo creo que justo te diré en su última lámina listaba estas nuevas oportunidades de mercado que la transición luego del estado de emergencia abre para negocios, para emprendimientos, pero a mí me hace mucho curiosidad entender si estas oportunidades de mercado también se reflejan en oportunidades legales o en un contexto y un marco legal lo suficientemente permeable para permitir que estas oportunidades de mercado sean efectivamente aprovechadas por emprendimientos en el mundo y particularmente en nuestro país, en donde algunos de esos sectores y algunos de esos mercados todavía no estaban despegando y precisamente para hablarnos un poco más sobre cómo estas oportunidades de mercado pueden ser aprovechadas en nuestro país por emprendedores peruanos, por emprendimientos peruanos, nos acompaña esta noche también Álvaro Castro Lora, él es socio de Sumara Hub Legal que es una firma de abogados especializada precisamente en derecho y tecnología y él nos va a hablar un poco de los desafíos y oportunidades que presenta para los emprendedores desde el punto de vista legal este nuevo escenario. Te escuchamos Álvaro. Hola, ¿me escuchan bien? Perfecto. Voy a intentar lo que hice hace un rato contra la opinión de Miguel. Voy a presentar la pantalla. lo que están viendo es una pequeña presentación que preparé, ¿no? Y lo que yo quiero comentarles un poco lo que ha significado en mi experiencia el impacto en los negocios, en las startups del COVID, ¿no es cierto? Las medidas de aislamiento social y lo que se han derivado del COVID-19, ¿no? Lo primero es recordar que una startup normalmente es una una PYME, una MIP, una pequeña empresa con gran capacidad de escalabilidad, evidentemente, que puede estar en distintas etapas pero normalmente con una empresa pequeña. Entonces, que de algún momento a otro la empresa pare, deje de operar, a menos que haya estado a una de las actividades esenciales que sacó el gobierno, significa pues dejar de generar ingresos en algunos casos. No todos, evidentemente, pero algunos sí. Entonces, lo primero que vimos con nuestros clientes y con este gente mentoreada por nosotros o de las redes de inversionistas con las que trabajamos es que hubo una gran dificultad para abordar los temas los costos laborales y tributarios, ¿no? El gobierno sacó una serie de medidas a nivel de que ustedes ya habrán escuchado como la primero el tema de poder tomar vacaciones, la suspensión perfecta de labores, el tema de poder retiro de las CTS, la licencia con goce, la subvención del 35% de las remuneraciones hasta 1.500 soles, la retiro de las EPPs, ¿no? Que uno tras el otro y una serie de medidas para facilitar la vida al empleado, a esa persona. Y de otro lado, algún tipo de medidas para el lado de los empleadores, de las empresas que desevían en la disminutiva de tener tal vez que despedir personas, ¿no? A su equipo, ¿no? Y entonces, esto es particularmente dedicado a una startup porque las startups se supone que por su tipo de modelo de negocio están basados en el talento, o sea, no es cualquier no es cualquier tipo de empleado, si es un empleado normalmente con alguna formación interesante tecnológica, entonces, esos como que no abundan y ciertamente desprenderse de estas personas no solamente es algo, una mala noticia para el empleado, sino también para el startup. Entonces, ahí viene el tema de que, oye, ¿qué se hace del mundo de la ley que te permite hacer? Y claro, muchas startups descubrieron o se enteraron en ese momento que era muy difícil medidas totalmente unilaterales, como reducción de sueldo unilateral o despidos unilaterales, porque para comenzar habían contratado en muchos casos mal, o sea, la contratación laboral estaba mal hecha, que en pocas palabras se había usado y abusado de la famosa figura de los recibos por horarios, ¿no? Entonces, que no es ninguna figura laboral y que además trae unas contingencias en materia de costos importantes. Entonces, las empresas se dieron el problema, las startups es, oye, seguimos operando con un gran costo o nos despedimos gente con un gran costo porque habíamos contratado mal o llegamos a acuerdos, ¿no? Entonces, creo que con las semanas el camino de los acuerdos con los empleados, con el equipo humano, ha sido un poquito la vía más elegida y entonces eso incluye, pues, reducción de sueldo, reducción de jornada, de vacaciones, etcétera, etcétera, para permitir que la compañía se mantenga a flote. Lo mismo del lado tributario, medidas tributarias aprobadas por el gobierno, la liberación de la cuenta de tracciones, el fraccionamiento tributario, la prórroga de los plazos de declaración y pago de impuesto a la renta, son varias medidas que han sido básicamente para permitirle a las empresas tener este oxígeno que les permita llegar al momento en el cual se retoman las actividades. Eso en cuanto a costos. En cuanto a acceso a financiamientos, bueno, creo que todos hemos escuchado los fondos, el FAMIPE, el Fondo Reactiva Perú, el Fondo Crecer, ¿no es cierto?, que son distintos programas de acceso a distintos montos de financiamiento canalizados por distintos tipos de empresas, ¿no?, bancos, cooperativas, empresas de factory, pero que al final apuntan a permitir acceder a que estas empresas accedan a financiamiento que les permite financiamiento más barato, coberturado de una manera por el Estado, que les permita llegar, aguantar, tener ese oxígeno para llegar al momento en el cual vuelvan a retomarse las operaciones. Así que, bueno, evidentemente se escucha, yo escucho muchos comentarios de que el proceso es lento, que los bancos se demoran, porque al final no es que el Estado está prestando directamente dinero, el dinero lo está prestando los bancos con recurso A, con cargo A, con garantía A, dinero del Estado, pero entonces sí hay que ir al banco, hay que ir a la financiera, hay que ir a la cooperativa y eso sí en sus tiempos, ¿no? Entonces, ahí hay un reto. Hay distintas coberturas, no voy a entrar una por una, no viene al caso, no los quiero marear, pero sí les puedo decir que para mí, para mí como ha sido toda una nueva experiencia, yo cuando comencé mi carrera, digamos, las prácticas, ahí a fines de los noventas, estaba muy en moda el tema concursal, porque las empresas pues quebraban a raíz de la crisis del noventa y ocho, el fenómeno del niño del noventa y ocho, la crisis rusa, entonces, el noventa y nueve, dos mil, era la época dorada de los abogados de quiebras, y las empresas quebraban todo el tiempo, ¿no? Salían del mercado, las insolvencias, entonces, ya no estaba muy acostumbrado a ver empresas al menos masivamente con esos problemas y menos pequeños emprendimientos, entonces, tuve el caso de una amiga de una amiga que tenía una pequeña empresa, un centro de enseñanza en inglés y que me llamó a hacer unas preguntas sobre cómo manejar su deuda con trabajadores porque no estaba teniendo ingresos y no sabía un poquito qué iba a hacer de su vida, entonces, yo comencé a darle un poco consejos técnicos, ¿no es cierto?, diciéndole bueno, hasta dónde alcanzaba su responsabilidad como gerente, como accionista, ¿no?, el velo societario, no te preocupes, no te van a quitar, no te van a quitar nada más que tu aporte al capital, y después de un rato me di cuenta, pues, que estaba dando una consultoría, unos consejos bastante fríos, ¿no?, porque luego la escuché hablar y era una persona realmente afectada, que estaba viendo el proyecto de su vida que se iba por el caño, ¿no es cierto?, que si hubiera una persona, una española que se iba a regresar a Perú, a España, después de 15 años en Perú, con una mano adelante y otra atrás porque el proyecto de su vida se ha ido al tacho, entonces, sumamente triste porque ahí me di cuenta, pues, que es distinto, posiblemente una empresa mucho más grande, seguro que tiene un mayor impacto social, pero, pues, el accionariado está mucho más difundido, los gerentes no son los dueños, el empleado pierde un puesto de trabajo, pero no es el dueño, cambio el emprendedor que pierde su proyecto, que pierde, no sé, su sueño, lo que le ha puesto pues el tiempo, su familia, es muy doloroso, ¿no? Entonces, tal vez los abogados no estábamos tan acostumbrados a lidiar con ese tipo de situaciones de quiebra, de negocios, de emprendimientos mucho más, mucho más personales, si quieres decirlo así, Entonces, creo que eso ha sido un tema que ha sido una novedad para mí. Y del lado de los temas contractuales, muy interesante, ¿no? Ahora todos habrán escuchado en el caso discutir sobre la famosa caso por pito fuerza mayor, ¿no? Concepto que todos escuchamos en la universidad o aprendimos en la universidad pero difícilmente vimos discutido en la práctica salvo que nos dediquemos a litigios, ¿no? O los abogados que debemos financiamiento, la famosa efecto socialmente adverso o evento socialmente adverso que parece una cláusula esotérica que los abogados discutían solo por perder el tiempo pues ahora se discuche mucho, ¿no? ¿Cuál es el este es el hay quienes dicen si es que es la pandemia misma lo que es un caso por pito o son las medidas de aislamiento del gobierno? Y eso tiene un montón de efectos tanto en grandes cooperaciones como en el día a día. ¿Qué pasa con los colegios? Los papás no quieren pagar o lo mismo el colegio quiere seguir pagando porque tiene más costos. ¿Qué pasa con los alquileres? ¿Qué pasa si el alquiler es de vivienda o qué pasa si es que es de oficina? ¿No es cierto? ¿Quién asume la carga de la ¿Quién asume el efecto económico de que no haya no se puede usar la oficina o que el inquilino no tenga dinero para pagar? Entonces hay discusiones muy interesantes pero que son a diferencia de otras épocas en las que de repente era el problema de algunos hoy es el problema de casi todos. Esta es una una nueva normalidad que tenemos que enfrentar y es muy difícil porque ahora involucra aspectos digamos nos toca cercanamente ya no es una consulta legal de alguien lejano sino es alguien más bien cercano. Y lo último que quería comentar es el tema de oportunidades y retos de la economía en la digitalización. Creo que el hecho de estar encerrados y no poder salir ha demostrado que el no estar el que la economía no esté digitalizada representaba representa un riesgo grave un riesgo de continuidad de negocio. Los negocios que no pueden continuar que no pueden operar en forma remota que no pueden operar en forma digital pues están sufriendo muchísimo ¿no? Y entidades privadas entidades públicas el trabajo remoto y aquí hay quiero dar unos cuatro ejemplos muy concretos ¿no? Primero la regulación FITEC que casi no tenemos pero el tema de la ley de crowdfunding que se aprobó en enero y que se va a reglamentar este año va a ser una buena una medida para ver cuál es el cuál es el humor del regulador acerca de si quiere promocionar quiere promover mecanismos alternativos de financiamiento o si quiere más bien restringir y quiere proteger un poco bueno en nombre de la protección del inversionista también se protege un mercado financiero bastante concentrado que tenemos en esa misma norma el decreto 013 2020 que se aprobó el decreto 013 se liberó la tasa de interés para operaciones fuera del sistema financiero en el caso operaciones de mercado capital pero también préstamos colocados a través de plataformas de crowdfunding lo cual es muy interesante porque había existido siempre el monopolio del sistema bancario respecto a tener una libertad en la tasa de interés que se cobra por sus préstamos lo cual es muy interesante vamos a ver qué oportunidad se genera ahí el tema de la protección de datos personales es algo que se está escuchando mucho ¿no es cierto? porque casi todas las soluciones digitales se basan en data y mucha de esa data es data personal entonces aquí viene la discusión acerca de los límites del acceso a esa data si es que el Estado puede o no usar esa data qué pasa con los intereses de los particulares y qué pasa cuando hay intereses digamos generales ¿no es cierto? que pueden o no chocar en algún escenario con la protección de datos personales es una discusión muy concreta y por último el tema del e-commerce creo que todos habrán visto ayer salió las normas de produce para y reinicio de actividades de e-commerce y la regla era que solamente van a poder salir establecimientos que hayan facturado el año pasado 3 millones de soles y que tengan al menos dos establecimientos dos locales ¿no? lo cual deja fuera casi todas las estampas que se dedican a e-commerce entonces hay una falta de comprensión del lado del Estado de qué es cuál es el mercado del e-commerce cuál es ese mercado que está pretendiendo regular lo mismo con el tema de los repartidores de delivery se ha dejado fuera por ahora a las apps a los aplicativos posiblemente haya razones para sostener que necesitaban un protocolo propio pero sin duda hay una preocupación de que el Estado no termine de comprender estos negocios digitales y creo que eso es hacia ahí que tenemos que apuntar esfuerzos que el Estado entienda que el Estado aprenda y de esa manera creo que creo que esa es la forma en la cual podemos llevar la economía digital al siguiente nivel en este país y eso es todo espero haber cumplido los 15 minutos buenísimo muchas gracias Adaro este bueno ahora les doy el pase a los chicos de Cambisa es la primera casa de cambio digital del país muchos ya lo conocen están con nosotros ahora Daniel Nifaz y Fernando Ruiz y que nos van a explicar lo que nos han expuesto de Ciree y Agaro pero ya a la experiencia ¿no? cuáles son esos retos como emprendedores cuáles son esas oportunidades que han podido mapear como emprendedores y también cuál es el mindset que le toca adoptar ahora al emprendedor en el marco de toda esa crisis este traída por la por la pandemia entonces les doy la palabra chicos gracias Adri bueno gracias antes que nada por todos a la invitación excelentes presentaciones antes de Ciree de Álvaro bueno en primer lugar creo que yo también no planeaba en verdad presentar algo pero sí justo tengo una presentación que va acorde al tema y me gustaría enfocarla en base a todo lo que se ha hablado a ver voy a presentar mi pantalla bien este bueno en primer lugar creo que la situación es una situación de crisis de cambios el COVID ha traído al mercado una serie de de cambios y de oportunidades y sobre todo trae al hoy lo que se planeaba para que venga todavía en unos años más entonces hay una experiencia de personas por un lado emprendedores que de repente tenían una idea y no saben qué hacer con ella o emprendedores que están pivoteando su negocio o empresas que tienen un gap muy alto entre las ventas tradicionales con las ventas por e-commerce hace poco me junté con una empresa que tiene sus ventas significaban tradicionales el 98% y en e-commerce solamente el 2% entonces en general van a haber muchas experiencias así creo que en ese sentido mi presentación no va tanto en la línea de lo que va a pasar o hacia dónde va a ir sino más en la línea del mindset que debe tener un emprendedor en estos momentos y un poco la experiencia de habernos juntado con varios emprendedores en este tiempo que están como en esta incertidumbre de no saber qué hacer y por dónde ir creo que por ejemplo un estudio que vi hace poco en Ipsos que me sorprendió bastante es que la intención de compra en lo digital va a aumentar en promedio 21% y al contrario la intención de compra en el sector retail en supermercados perdón en centros comerciales va a caer un 61% entonces así de fuerte va a ser y definitivamente esta experiencia va a cambiar los hábitos de las personas en el caso de Cambista básicamente creo que los retos que hemos asumido no ha sido tanto de 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 pivotear la idea como otros emprendedores en este momento sino más bien de atender la demanda y poder estar preparados para el aumento de demanda que hay hoy en día creo que a nivel de adquisición efectivamente la recurrencia del cambio ha bajado pero a nivel de adquisición de usuarios ha triplicado en solamente un mes entonces demanda de nosotros unos retos distintos quizás a otro tipo de emprendimientos me imagino que experiencias similares a las nuestras las puede tener Creana u otras empresas que sí de alguna manera puedan aprovechar la oportunidad o la crisis que está pasando yo en verdad no quiero entrar al detalle de esto tampoco voy a hacer una clase ni nada simplemente quiero contarles en base a lo que hemos escuchado de emprendimientos que vienen con su camba con su idea de negocio en un armado así en qué están fallando y más aún en qué están fallando en estos momentos que son críticos para poder hacer la estrategia de un negocio esto es un poco el canvas que es de cambista en general creo que lo más fácil de encontrar para un emprendedor es el problema la solución la propuesta de valor la ventaja competitiva los canales y el segmento de clientes esto es lo más sencillo pero lo más difícil y creo que está alineado también a la presentación de decir es para un emprendedor cómo hacer que por un lado yo escale mucho más rápido y por otro lado poder conseguir esa inversión que estoy buscando ese smart money que hablaba de decir y creo que el error principal viene de no mapear estas tres cosas y aquí hay un hay un punto importante que Fernando Fernando de hecho lo conoce mejor que yo que es esta nueva estructura de camellos y unicornios como hoy en día la burbuja de los unicornios en otros países está empezando a reventar y hoy en día se busca más la estructura de camellos ahí Fernando te voy dando la aposta en ese sentido para que me ayudes a contar esa de hecho complementando un poco lo que dice Daniel y aterrizándolo un poco en nuestra experiencia particular esta incertidumbre creo que una de las cosas que influyen bastante y que la gente más odia sobre cuando tomas decisiones es la incertidumbre porque si te dicen que algo va a estar bien puedes planificar pensando que va a estar bien si te dicen que algo va a estar mal puedes tomar precauciones pero si te dicen que no sabes que va a pasar es bien complicado de de planificar y poder tomar decisiones acertadamente de hecho alineado un poco a lo que dice Daniel justo un artículo bien interesante que salió hace unas dos semanas en Medium hablaba de cómo el shift general del ecosistema startupero especialmente en mercados emergentes porque los mercados emergentes a diferencia de mercados como Estados Unidos o mercados europeos más desarrollados en los cuales los mercados de capitales funcionan de forma más eficiente hay mayor transparencia de la información en mercados comunes tenemos una serie de fallas de mercado que hacen mucho más difícil la toma de decisiones por parte de los emprendedores de los inversionistas etcétera y ante eso lo que dice este artículo es que en verdad las startups que van a comenzar a salir son aquellas que sean que más que tener un crecimiento exponencial muestran una capacidad de ser resilientes ante las situaciones adversas y creo que eso ha sido una de las cosas que a nosotros nos ha permitido afrontar esta situación del COVID de una forma más exitosa porque a nosotros nos encontró una etapa en la cual conscientemente nosotros hemos dejado de lado ciertos crecimientos rápidos que hemos podido tener para anticiparnos a situaciones negativas que podían darse en el futuro con estructuras de costos que podían ser un poco más altas creando áreas de riesgos que incorporaban riesgos plaf riesgos legales riesgos de operativos e incluso riesgos de unforeseen circumstances que podrían pasar como esto y además buscando una alternativa de manejo financiero que fuera mucho más sostenible en el tiempo yo por ejemplo soy de la idea de que si hay algo que esta estructura del COVID o este evento del COVID nos va a terminar demostrando es que esta idea de los unicornios que queman dinero rápidamente en el ecosistema de Sartepero ya no va más porque tú tienes que poder aguantar estas circunstancias que no tienes mapeadas para poder hacer que tu negocio sea sostenible entonces de hecho en nuestra experiencia particular los planeamientos que hacíamos nosotros incluso tenemos a nuestra gente trabajando remoto desde antes de la cuarentena porque ya nos estábamos anticipando y pudimos ver que esto se venía y decir ok si esto se viene tomemos la decisión de una vez adoptémonos una semana o una semana y media antes de que ya esté en force para todos y podamos así funcionar de una forma más streamlined y además creo que una parte clave para nosotros ha sido que la confianza que tenemos en que nuestro equipo puede hacer su chamba bien a la distancia es un diferencial que creo que marca la pauta porque el reto que tenemos todas las empresas en verdad porque las startups somos empresas pero sobre todo empresas chicas es que si no tienes necesariamente una capacidad de monitoreo directa si tu equipo no está a la altura o no puede dar la talla y tú no confías en que tu equipo puede hacer las cosas sin ti vas a terminar en un problema que creo que eso también ha sido clave y que se amarra también un poco con lo que muestra Daniel en esta pantalla si ahí justamente creo que el emprendedor también tiene que empezar a pensar de manera más aterrizada en otros países por ejemplo hace poco fuimos a un evento en Portugal que fue el evento más grande del Web Summit de emprendedores y tecnología y la gente levanta plata ya con un powerpoint o sea pone una presentación y levanta plata entonces nos parecía una experiencia en verdad loca no nos imaginábamos algo así aquí en Perú y de hecho aquí en Perú el peruano el inversor peruano quizás es un poco más reacio al riesgo pero creo que esas épocas ya acabaron y justamente aquí yo rápidamente en verdad porque me quedan seis minutos cinco minutos quería como darles una serie de consejos de repente si es que están planeando emprender en qué se deben de enfocar sobre todo al comienzo al momento de generar tracción porque si tú no generas tracción y no te enfocas en la rentabilidad de tu negocio hoy y de construir sobre piedra pasan estas situaciones coyunturales y hace que quiebres totalmente ¿no? entonces o migres totalmente de negocio o no sepas qué hacer en el momento y no tengas una estrategia para afrontarlo entonces uno es cuantificar el mercado hay veces que hace poco llegó un emprendedor a contarme que tenía una idea de hacer una veterinaria digital en verdad eran unos paseadores de perros que los cruzaba con gente que querían que pasen a sus perros y se dio cuenta con la cuantificación del mercado que es una técnica interesante de Fermi que básicamente en base a hipótesis llegas a un resultado y él hizo un le hice hicimos hacer hicimos juntos una una estrategia así de cuantificación de mercado y llegó al punto de que su mercado era muy chico y que su y su techo iba a ser demasiado alcanzable y ya no iba a poder crecer más entonces él lo que hizo fue ok si es que mi mercado es tan chico abro el portafolio de servicios a hacer una veterinaria digital con baños con hospedaje etc entonces creo que es importante para construir sobre piedra primero cuantificar el mercado nosotros lo hicimos con el mercado de divisas y acá Fernando hizo una estrategia interesante de en verdad aquí es hacerse las preguntas adecuadas para cuantificar un mercado y empezar a lanzar hipótesis para poder llegar a un resultado ¿no? Fernando se hizo una pregunta él es el CFO de la compañía él es el financiero y él dijo ¿cuánto dinero en promedio le roban en cada salto a un cambista de los cambistas registrados igual con las casas de cambio y llegamos al punto de poder cuantificar el mercado con esas hipótesis y salió el mismo resultado que votó Ipsos en un estudio muy caro de tamaño de mercado entonces esto es clave para tú poder lanzarte a emprender un emprendedor no se lanza a la piscina así no más ni tampoco un inversor a invertir así no más sino que tiene que ver que hay mercado y oportunidad en segundo punto creo que es esta métrica clave inicial que se llama el minimum success criteria que lo que hace es cuál es el resultado más pequeño que haría que tu proyecto sea rentable justamente antes lo que se buscaba era ok como decía Fernando yo levanto plata y quemo quemo adquiero usuarios adquiero usuarios y hoy día tienes un Uber un WeWork que está ajustado porque ha levantado muchísima plata y no está siendo rentable entonces la idea es apuntar a la rentabilidad y para eso tienes que mapear tus costos y cuáles son tus modelos de ingresos en el momento que nosotros planeamos bien y esto también es una presentación para un inversor importante o sea es distinto que tú le digas mi métrica es usuarios activos al mes a que tú le digas oye necesito 1680 usuarios activos para ser rentable entonces cambia la figura igual lo que buscamos aquí y como decía Fernando claro hay negocios viables y hay negocios escalables que es el negocio esta es la boca por así decirlo el sándwich y este es el cocodrilo le dicen hay que buscar que los ingresos sean mucho más exponenciales que los gastos a pesar de que los gastos igual tengan que aumentar y finalmente creo que es enfocarse en la métrica que más importa que está muy relacionada a la rentabilidad y esa métrica que más importa tiene que ver con es un output es algo que tú no puedes controlar pero sí puedes controlar los drivers o los multiplicadores que hacen que ese output aumente y en la medida que tú tengas mapeado tu north star o tu métrica más importante vas a saber incluso las áreas que van a ser posibles estos inputs de aquí para hacer que esta métrica general aumente entonces de hecho Cambista por ejemplo supimos que nuestra métrica más importante era el número de operaciones porque está directamente relacionado a la rentabilidad entonces mapeando los inputs nos dimos cuenta que necesitábamos un área de operaciones de tecnología y un área de marketing y aparte obviamente soportada por el área legal y en ese sentido tú armas tu equipo eso es clave para fomentar Solid Units Economics que es saber cuánto te cuesta adquirir un usuario y saber también cuánto te genera en el tiempo un usuario finalmente llegas a algo mucho más contundente que en esas tres métricas que a veces los emprendedores flaqueamos que es la métrica clave el minimum success criteria para llegar a tu rentabilidad el costo de adquisición de usuarios por canal y la fuente de ingresos y cuánto de valor te trae un cliente bueno eso nada más yo quería agregar un par de observaciones adicionales basadas en la experiencia que habíamos tenido para complementar un poco lo que dice Daniel como decía Daniel al comienzo yo creo y coincido con él en que este es el momento clave o es un gran momento para pensar en emprender negocios digitales porque la cuarentena no solamente genera un espacio de mercado a ser llenado luego sino que ha generado probablemente o si es que todavía no lo ha generado aprovechen los días que quedan para que ustedes mismos generen un espacio para pensar ok todas esas cosas que ahorita estoy metido en mi casa que antes consumía que consumía de cierta forma solamente porque esa era la forma en la que siempre se había comprado y nunca me había cuestionado por qué de qué forma podría yo ahorita con las limitaciones que tengo acceder a ese producto o servicio y la respuesta a la que van a llegar probablemente va a ser una respuesta que implique una solución tecnológica que esté detrás ahora dada la incertidumbre que se genera y ahí Daniel puede dar fe de que yo como financiero generalmente tiendo a ser un poco más pesimista o un poco más ácido en mi análisis el mejor consejo que creo que les podríamos dar es que nosotros estamos donde estamos ahorita probablemente por haber en todo momento tratado de ser la anti startup desde un punto de vista de gestión o sea el tamaño de empresa en ningún momento para nosotros ha puesto en jaque la responsabilidad en la gestión y en el objetivo de lograr una sostenibilidad y rentabilidad financiera en ese sentido dada la incertidumbre como decía al comienzo la incertidumbre es lo peor para tomar decisiones y el contexto se plantea incierto de acá económicamente a nivel salud a nivel recuperación creo que el mejor consejo que les podríamos dar a la gente que quiere emprender en este contexto es ser responsable y ser progresivo no te metas a meter una estructura de gastos en tu negocio que sea excesivamente agresiva si no sabes cómo vivir la cosa escala poco a poco mira esos unit economics pero mira también que el costo que te genera tu cliente no es solamente el costo de adquirirlo sino el costo de tú mantener tu operación entonces contextos inciertos creo yo que llevan a decisiones en las cuales ser un poco cauto no es pecar de conservador y por último lo que sí les recomendaría es existe este mito creo de que el emprendedor para ser exitoso tiene que lanzarse a hacer las cosas yo estoy parcialmente de acuerdo con eso pero creo que tú lanzarte a hacer las cosas no quita tu responsabilidad de poder mapear bien los riesgos o sea si tú quieres tirarte de un puente tírate del puente sabiendo que lo que te va a pasar es que te vas a morir o que tienes tanta posibilidad de morirte o tanta posibilidad de sobrevivir y eso implica riesgos de nivel reputacional operacional legal de hecho es un importante en nuestro caso el riesgo por ejemplo todo esto es a lo que quiero llegar es toma riesgos toma iniciativas pero haz tu research y mapea bien tus riesgos para que seas consciente de que es a lo que te estás metiendo y cómo puedes reaccionar una vez de que llegues a la situación a la que llegas todas las startups somos empresas chicas y como empresas chicas creo que tenemos que por lo general vamos a estar en una situación de mercado en la cual estamos peleando contra un incumbente que es más fuerte que nosotros y nuestra agilidad y nuestra capacidad de anticiparnos y estar uno, dos o hasta tres pasos adelante del mercado en términos de redacción creo que es lo que hace la diferencia y bueno esos son básicamente como que los insights que tenía de mi lado no sé si Daniel tiene algo más ahí no, no, nada más perfecto bien gracias Daniel gracias Fernando por compartir con nosotros su experiencia y el plan de acción que tienen y también un poco los temores y las cosas que nos recomiendan quiero volver a la primera presentación de Ciree porque Ciree nos hablaba de cómo el mercado de capital de riesgo en nuestro país era un mercado existente pero pequeño todavía en crecimiento que tenía pocos actores y que tenía por otro lado un fuerte apoyo estatal entonces quisiera darle la oportunidad primero a Ciree y luego a Álvaro a que reaccionen a las intervenciones de los otros panelistas planteándoles a decirle también la pregunta si este escenario ya conservador ya averso al riesgo que teníamos en nuestro país no va a ser todavía mucho más difícil el surgimiento de nuevos fondos de inversión o el surgimiento de emprendimientos que sean atractivos para los fondos de inversión o sea emprendimientos que tengan rendimientos exponenciales emprendimientos que alcancen el retorno de inversión en el tiempo que el inversionista lo espera no emprendimientos que digamos que sean un emprendimiento de estilo de vida que tenga rendimientos moderados en plazos largos ¿te escuchamos? Genial, gracias Marachoc ¿me escuchan bien? No estoy usando cámara para ver si de pronto esto me permite que no esté entrecortada mi audio ¿sí? Perfecto entonces bueno en ese sentido en primer lugar genial las dos intervenciones siguientes a la que yo hice la verdad que son súper importantes porque por un lado es todo el marco regulatorio que es fundamental porque finalmente las nuevas disposiciones que han surgido son retos y desafíos sin duda para las startups las empresas y para nosotros mismos pero también existen comunidades y creo que hay que agarrarlas en el aire ¿no? o sea esto es importante que lo tengamos y finalmente la experiencia de Cambista quienes esperan por supuesto sea un próximo éxit ya que preguntaban de los éxits ha sido súper importante y de hecho si tienen la oportunidad de contarnos un poco más de cómo también surge el Perú en Tus Manos quizá también podría ser de valor agregado ¿no? a que vean cómo se está moviendo este ecosistema un poco bueno una respuesta a tu pregunta Miguel respecto del ecosistema de Venture Capital de la industria en general es verdad si bien el ecosistema peruano es joven es aún incipiente la verdad es que está teniendo un crecimiento bastante rápido ¿no? a ver dateamos probablemente si nos remontamos al 2013 hablábamos de los startups en el país empezamos a hablar de este programa de este concurso que existe en el Ministerio de la Producción a través de Innovate Perú que se llama Startup Perú y de pronto ahí comienzan a surgir oportunidades de capital y de financiamiento para innovaciones ¿no? para modelos de negocio innovadores y para el 2016 igual hablábamos todavía de muy pocas de estas cuando surge Cine Papaya y por eso mi mención de Cine Papaya sin embargo tenemos varios otros éxits que datan incluso del 2012 por ejemplo A Dónde Vivir muchos de ustedes se acordarán de esa creo que fue la primera app que usé para tratar de mudarme de independizarme de ahí tenías no sé tienes otras importantes en 2018 por ejemplo Rappi cuando entra a Perú se hace una alianza se alía con Dilo que es otra startup peruana importante 2019 por ejemplo tienes el éxito de Amigo Cloud el Kulki también hace un éxito bueno un éxito parcial pero pero sí lo hace a través de de Crealo que es un brazo innovador del grupo Creicor entonces tenemos bastante tracción con relación a éxito peruano bastante mucho decir pero digamos tenemos alguna experiencia en ese sentido y esperamos que hoy en día tengamos mucho más pero si hablamos de cifras por ejemplo hoy después de cuatro años hablamos del 2016 ¿no? el monto de inversión se ha cuadriplicado en el país está pasando cerca de 5 millones de dólares en el 2016 a poco más de 20 millones ahora ¿no? entonces sin duda el venture capital es un motor de crecimiento de la economía y es todo para el mundo entero ¿no? y definitivamente la coyuntura hoy en día nos implica en cambios nos va a obligar a pensar en nuevas estrategias en modos nuevos de invertir de emprender sea desde el lado empresarial hasta probablemente a todos los que estamos hoy en casa y tenemos que activar el chip creativo ¿no? y hay sectores que sin duda se visló como ganadores o sea por ejemplo tendríamos que difícilmente Netflix va a tener otro pico alto como este ¿no? salvo que se reinvente o de pronto redapte su modelo de negocio y otros han estado también mucho más frágiles ¿no? ante la crisis por ejemplo Airbnb ya ha sufrido una pérdida en la valorización de un 16% bajó de 31 billones a 26 billones de dólares entonces creo que es un gran momento para incluir innovación para lo que decía por ejemplo el grupo de Cambista hablaba de la importancia hoy en día entrar a esa transformación digital creo que es fundamental entonces es un gran momento para quienes conforman el Ligar Hackers ¿no? y creo que es un gran momento también para pensar en la transformación cultural que es súper importante para que se dé la transformación digital de alguna forma el COVID esta pandemia nos ha vislumbrado también un gran problema ¿no? que ha sido que exacerbó la falta de acceso tradicional finalmente ¿no? y con esto se quedó todo el mundo un poco parado compras básicas transacciones de banca tradicional educación hoy en día en Perú lo tenemos a través de las pantallas de televisión también no sé la cercanía social virtual si no no tendríamos esta conversación a través de esta plataforma entonces creo que es importante que consideremos que el Venture Capital es una oportunidad yo creo que yo soy súper optimista en ese sentido creo que el Venture Capital es una ventana a los inversionistas tradicionales y también a los emprendedores tradicionales para que si antes de pronto la innovación era un lujo pues hoy es una necesidad ¿no? entonces por ahí quisiera invitarlos a todos a que replanteen también los modelos de negocio o todo lo que estén viendo y abran puertas a nuevas oportunidades en función de las nuevas necesidades ¿no? Gracias Cecilia por tu respuesta y tus palabras de esperanza y adiós ojalá todo el mundo fuera tan optimista como tú en esta crisis Cecilia yo quería preguntarle a Álvaro lo tenemos que ser claro es junto con la religión es el único negocio en el que hay que creer esto yo quería preguntarle a Álvaro si a mí me ha sorprendido mucho cuando Álvaro señala que en esta ola de 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 flexibilización regulatoria o de cambios regulatorios que están sucediendo para acomodar la situación de emergencia no todo eran malas noticias ¿no? tú nos mencionaste de cómo ciertas flexibilizaciones están beneficiando la actividad de empresas financieras no obstante me parece que también hay algunas de estas normas que tú señalabas que no parecen pensadas en el pequeño y mediano emprendedor sustentado de negocios tecnológicos no sé cómo cómo a ti te hace eco la experiencia de cambista o la intervención de decidir respecto de lo que tú estás experimentando con tus clientes y lo que pienso que puede puede ser tu agenda de trabajo en los próximos meses sí súper súper buena pregunta a ver este efectivamente aquí hay una discusión que a ver y solamente para para completar la pregunta que hiciste anteriormente que va a pasar ahora con el mercado qué pasa con con inversionistas que son ahora más conservadores o no o va a haber menos inversionistas qué pasa y ahí vi la pregunta de Pipe va a ver por qué no hay un unicornio y cómo eso nos mueve cómo eso mueve el ecosistema peruano yo creo que yo creo que no hay marcha atrás la digitalización es una tendencia la economía va a ser digital los negocios muchos los cuales eran físicos no se pueden hacer más o se van a tener que transformar porque ya quedó evidenciada las grandes limitaciones las grandes limitaciones de hacerlo en forma en forma física o sea entonces eso no hay marcha atrás posiblemente hoy tengamos una cuidadora complicada pero a la larga esto es un modelo de negocios muy atractivos porque están justamente alineados a lo que va a ser la nueva normalidad leí el otro día un artículo que decía que bueno que más que los unicornios esta figura mítica esta es la era de los camellos startups con mucha capacidad resistencia muy ahorrativas en la forma como queman la energía y resistentes y resilientes el concepto de la resiliencia va a ser posiblemente algo muy que busquen los inversionistas en una startup como para hacer que sea un target atractivo de inversión que es lo que veo justamente en ese sentido que pasa con la flexibilidad normativa creo que es más un cambio de chip yo soy un abogado que vengo del mundo del mercado capital de la población financiera y estuvimos en un evento hace tres días hablando de digitalización del mercado capital y le escuché decir a un abogado que ha hecho toda su carrera en la supertenencia del mercado de valores que es yo lo conozco muchos años conservador en su visión y lo escuché decir literalmente que tenía que haber neutralidad tecnológica que el Estado no tenía que decidir cuál era el tipo de tecnología que debían implementar las empresas del mercado de capitales para sus procesos digitales no es cierto que no debía ahogarse la innovación entonces para mí resultó súper que el Estado tenga esa visión tal vez vamos a ver cómo eso se traslada en cómo eso se traslada luego en las normas en la aplicación pero por lo menos unos comentarios así fueron bastantes pertenezadores y qué te digo ahora cuáles son los pero no todo es todo es positivo efectivamente lo que hemos estado viendo durante los últimos meses esos años era un poco de falta de comprensión de los que son los modelos de negocio basados en economía colaborativa o querer asemejar al Uber necesariamente a una compañía de taxis o al Airbnb a una compañía a un hotel ¿no es cierto? hoy día para el tema de los deliveries a Rappi a Globo lo que hemos estado viendo la diferenciación en medidas para permitir inicio de actividades claramente sí puede poder una justificación de que requieren protocolos propios pero también hay una suerte de desconfianza la sensación de que oye nosotros empleados quién asume la responsabilidad dónde está el seguro que a veces pareciera que tiene que ver más con falta de comprensión de los modelos de negocio no todo el estado se mueve a la misma velocidad en cuanto al cambio de mindset ¿no? lo que ha pasado hace unos días el tema del e-commerce ¿no? que han sido utilizadas solamente a comenzar a operar e-commerce que facturen 3 millones de soles que hayan facturado en el 2019 3 millones de soles para arriba entonces eso como decía una persona eso no suena a e-commerce sino suena al canal digital de un gran almacén ¿no? de una gran tienda este entonces hay todavía un camino para recorrer por el lado de los reguladores para la comprensión de las personas también pero yo creo que es una tendencia inevitable así como se hablaba en los 90 de la burbuja de las AOL al final en la práctica el mundo se transformó y las empresas más importantes son las empresas modelos de negocio basados en internet pues acá estamos en el mismo camino ¿no? entonces esto a mí me da razones para confiar en este ecosistema pero ciertamente estamos pasando una coyuntura que es difícil predecir si va a durar seis meses o tres años y durante ese tiempo entonces los inversionistas ya no van a ver solamente gente que con gran capacidad de quemar cash sino también que tengan modelos de negocio autosostenibles un poco lo decía hace un rato Fer ¿no? que tengan capacidad para generar los ingresos para sustentar sino que dependan solamente de levantar una super ronda en base a un buen plan de marketing yo lo veo por ese lado ahora creo que hay una startup una buena startup es una startup es un modelo de negocio que soluciona un problema un problema que no está resuelto y en eso se enfoca entonces claro hay negocios como cambista o la casa de cambio que solucionaron bueno que si ibas si ibas a cambiar dinero al banco el tipo de cambio era pésimo si ibas a la calle te saltaban entonces faltaba hoy un canal digital con un mejor tipo de cambio que en el banco mucho más seguro que en la calle y eso o sea era solucionar un problema ¿qué problemas tenemos hoy día? oye lo que ha quedado clarísimo para los que tenemos hijos en edad escolar el sistema de educación online de los colegios es pésimo entonces ahí vienen las éticas al rescate ya tenemos algunas está ha estado Creana está esta fue la de Gonzalo Aguilar está haciendo cosas con el Estado o sea creo que la educación y la educación online la educación a la distancia es un problema para resolver el tema de salud ha quedado clarísimo durante muchos años se desconfiaban de todos los aplicativos de Health Tech que decían no, ¿cómo es posible? ¿dónde está el médico? ¿principios éticos? te tienen que revisar claro pero si no hay nadie que te atienda no te pueden atender los hospitales están desbordados o simplemente no te atiende ningún médico mientras que dure la pandemia que puedas hacer algún nivel de atención vía remota es mejor a nada ¿no? entonces esos son tipos de problemas que tienen que ser resueltos yo le diría si alguien quiere emprender lo primero que tiene que identificar es cuál es el problema que tenemos en nuestra realidad cuál es ese problema no resuelto y ahí cómo lo puedes cómo puedes enfocar la solución para mí por ahí va y la natural y yo creo que si el problema no es solamente local sino regional o mundial entonces tienes un potencial no sé si un unicornio pero por lo menos por lo menos tienes un un pura sangre potencia en las manos no sé lo que yo creo gracias Álvaro yo creo hago eco de una de tus reflexiones yo creo que esta esta emergencia de una u otra manera es un gran ecualizador de nuestros privilegios y de nuestras diferencias yo crecí mucho tiempo en provincia y tengo mucha familia en provincia y siempre pensaba en todas las cosas que nosotros podemos hacer en Lima que la gente en provincia no puede hacer simplemente por el lujo que tenemos de desplazarnos a la tienda grande donde está esto a la librería grande donde está esta otra cosa igual pienso en muchos servicios como ir al médico ir al colegio ir al banco son cosas que para nosotros en Lima es caminar un par de cuadras y llegar a la clínica al banco o a la universidad importante pero que otras personas en otros lados no podían hacer y ojalá que esta crisis que nos está forzado a todos a consumir esos servicios desde nuestra casa también le está abriendo por primera vez la oportunidad a un montón de gente que no tenía dos cuadras para poder llegar a ellas eso es una muy bonita reflexión y es una buena manera de entender el desafío que nos presenta esta crisis no quiero dejarte ir Álvaro antes de transmitir una pregunta que tenemos en el chat que te preguntan ¿qué opinas de la implementación de mesas de partes virtuales en las entidades del gobierno y el poder judicial si tú piensas que esto va a ayudar a agilizar el cambio o qué le falta para terminar de cojar gracias mira tú hasta hasta hace un rato lo vi a Sebastián soltado aquí y él hubiera podido dado que él se enfoca mucho más en la parte de liquidillos me parece que es importante que haya mesa virtual pero creo que pero no debería quedarse ahí porque esto es este es como tener virtual el front end pero el backend sigue siendo físico entonces claro te reciben virtualmente este los papeles en el de copia en el ministerio público en el paro judicial pero resulta que nadie trabaja los expedientes porque la porque sigue siendo en papel ¿no es cierto? los archivos siguen siendo cosidos a mano ¿no es cierto? este no hay no están en la nube los trabajadores si no pueden trasladarse a la oficina no simplemente no pueden avanzar no hay interconexión entre los distintos operadores funcionarios públicos entonces creo que la ventanilla virtual es un buen inicio pero creo que este este no es suficiente es como que una transformación de un banco se base se limita a tener una bonita app o web ¿no? creo que tiene que haber más este en el proceso interno y creo que acá ahí si estamos del lado del estado estamos lejos ¿no? sin ir muy lejos ahora recordarán que los primeros días de la cuarentena este el parlamento no sesionaba porque resulta que no tenían previsto las asignas virtuales ¿no? y había toda una discusión de que por qué si se modificaban el reglamento y qué plataforma y perdieron días en ese terreno si el parlamento que solamente son 130 personas no tenía previsto en la criatura virtual qué se puede esperar de otras entidades mucho más grandes mucho más digamos que se mueven de forma más paquidérmica ¿no? entonces creo que la digitalización la transformación del estado ha quedado recontra este la necesidad ha quedado recontra confirmada creo que es un camino pero es apenas un pasito inicial y que tendría que ser acompañado de muchos otros esfuerzos sí gracias gracias Álvaro y me parece que Fernando también tenía una reacción a lo que estábamos conversando y de paso aprovecho para acordarte que también tienen ustedes unas preguntas en el chat por si quieren responderlo sí yo solamente quería complementar un poco lo que decía Álvaro con respecto a este tema de identificar bien el problema para que puedas abordarlo y amarrarlo un poco a esta pregunta que había sobre por qué no necesariamente hay un unicornio o un rapi o un mercado libre peruano y creo que justo en los últimos meses con Daniel y con la gente de Canvista lo que hemos tratado de comenzar a hacer es generar espacios de escuchar las experiencias de emprendedores del ecosistema asesorarlos en lo que podamos y creo que no es solo poder identificar bien el problema sino también identificar cuál es la estrategia que se adecua mejor al entorno específico que vives en el Perú porque muchas veces lo que escuchábamos nosotros de emprendedores del ecosistema peruano es ¿por qué haces esto? Pucha, no es que esto Jeff Bezos hizo esto en tal año y esto funcionó bien en tal mercado etcétera y la realidad de las cosas es que el entorno competitivo las fallas de mercado son específicas en varios aspectos a cada uno de los mercados en los cuales tú quieras operar entonces no necesariamente lo que es una y se me va a salir lo economista probablemente hablando de óptimos que no necesariamente lo que es una reacción óptima para el mercado para una pasarela de pagos en el mercado argentino es una estrategia óptima considerándolos específicos si tú quieres escalar en el mercado peruano creo que también por ahí puede haber bastante de razón por la cual todavía no hemos llegado a encontrar empresas que tomen ese nivel de vuelo sumado además de que probablemente nuestro entorno competitivo ya sea en la fuerza de los incumbentes en el mercado en el poder del mercado que pueden ejercer no es tan favorable ni la profundidad de nuestro mercado de capitales es comparable a la que tiene Colombia o la que tiene Argentina buenísimo gracias tenemos también no sé Dani ¿quieres? sí quería o sea quería responder un poco en relación a la pregunta de las de las mesas de parte de virtuales aprovechar para contar un poco la experiencia también de Perú en tus manos un poco contarles brevemente cómo fue el proceso de hecho creo que también esta situación es una oportunidad que de cara a ver al gobierno más de cerca a ver cómo trabaja el gobierno más de cerca es interesante cómo todo esto está aunando al gobierno a actuar estaba como lo que he sentido yo por lo menos al momento de trabajar con ellos es que están como separados y esta situación están fragmentados y esta situación ha hecho que se unan y han habido un montón de cruces de información que nosotros requeríamos para poder hacer el app ya sea el acceso de base de datos de los positivos de los sintomáticos etcétera para poder hacer un contact tracing que favorezca en base a la geolocalización y al bluetooth a que te puedan alertar si es que has tenido un contacto con una persona previamente contagiada pero no saben la cantidad de grupos con los que nos hemos juntado en el camino o sea y es muy importante que el gobierno entienda la oportunidad que se le está presentando de atender un problema común para poder aunarse a través de la tecnología y para poder hacer más flexible el trabajo la idea fue buena se sumaron gente de todos lados de varios emprendimientos y también de empresas grandes como Alicor agencias de marketing académicos incluso y mucho talento mucho talento que sacamos una aplicación en tiempo récord en seis días pero cuando llega a esta fragmentación del gobierno es donde se relentean las cosas entonces sí es importante que empiece a articularse todo en base a la tecnología todos estos canales para poder apuntar a un problema y solucionar un problema como el de el de COVID el de mitigar el COVID-19 y yo también tenía una apreciación sobre la pregunta de los unicornios peruanos que no es tan económica como Fernando pero de hecho leí una investigación que hizo Andrés Oppenheimer y que tiene que ver con la situación actual creo que es la de la innovación en Latinoamérica que él tenía una teoría de por qué hay tan pocas patentes en Latinoamérica en comparación con países como Corea como China Estados Unidos por qué hay tanta diferencia y el gap es tan extenso y él logró descifrar en verdad un insight y creo que lo hablaba un poco de si hablar de la cultura que se debe crear hoy en día en las empresas emprendimientos en corporaciones que es un poco la tolerancia al fracaso la gente hoy en día o estamos educados como latinoamericanos y creo que en el Perú a que cada error o cada fracaso que tú tienes te tachan por eso si es que tú la friegas en el trabajo probablemente te voten o pase algo negativo creo que esta experiencia de probar y ser flexible y entender al fracaso como un compañero del día a día es muy importante para también tomar esta situación como una oportunidad no digo ser positivos y realistas ni tampoco negativos catastróficos pero sí un positivo realista o sea una persona que ve en este momento una oportunidad y si fallas y si te equivocas de verdad que es más la experiencia de aprender del fracaso que como se llama una pérdida ese mindset también es algo importante cultural que debemos cambiar en todos lados tanto en corporaciones como en emprendimiento buenísimo regresando un poco sobre lo del sorry te corté regresando un poco sobre lo del estado yo creo que lo de las mesas de parte virtual puede ser un buen primer paso pero como decía Daniel sobre la base de nuestra experiencia lo que pasa es que yo creo que la transformación digital del estado tiene que ser integral porque en nuestro caso por ejemplo PCM estaba digitalizado pero basta que alguien en la cadena no esté digitalizado para que toda la digitalización que hay después básicamente no sirva en términos de hacer el flujo de información eficiente y hay un montón de partes en el estado en las que todavía se toman los datos literalmente con papel y lapicero si no hacemos un esfuerzo de digitalizar integralmente al estado y ahí la verdad que yo no sé cuál sería el punto inicial ideal vamos a seguir encontrando trabas que no permitan que el flujo de información fluya de forma eficiente ahí perdón Adri creo que hay otras preguntas que no las había visto que recién estoy les iba a comentar para que abordemos las preguntas tengo justo a la vista una pregunta de José Sebasti Zal que dice cuál es la estrategia para generar confianza en la plataforma y que los clientes se animen a revisar las transferencias con Canvista y en base a la experiencia qué sugerirían a una startup en ese aspecto creo que es el indicador bueno mira en verdad esa pregunta nosotros nos la hacíamos al comienzo de mentores que nos decían no hagas la casa de cambio digital no la hagas nadie va a confiar en ti quién te va a transferir primero la plata era algo era algo que en verdad era el miedo que todos teníamos nos estábamos lanzando y no habíamos contestado esa pregunta pero creo que después de unos meses nos dimos cuenta cuál era la estrategia porque al comienzo obviamente empezamos mi mamá fue el primer cliente y ahí sus amigas y etcétera pero creo que es clave tejer una telaraña o sea es clave como startup saber dónde estás parado un poco el punto de Fernando de saber dónde estás aquí y ahora y empezar a tejer con quiénes te relacionas hay muchas startups que creen que ok voy a solucionar este problema a esta persona o a este grupo o a este nicho de personas y lo lanzan y sacan y resulta que no era legal ¿no? entonces tienen que empezar a tejer con qué entidades o stakeholders se relacionan para poder tener una estrategia de comunicación o de confiabilidad con esas con esos stakeholders y hay hay yo creo que una matriz importante en la que tú puedes definir y encontrar qué stakeholder tiene mayor poder sobre ti y cuáles no y cuáles podrían ser incluso los que te terminen cerrando el negocio y cuáles no nosotros al comienzo por ejemplo hicimos esta araña más o menos y a pesar de haberla hecho igual salimos en el comercio por ejemplo en prensa que era uno de nuestros canales y el banco nos cierra las puertas entonces si es que tú no tienes mapeado estos stakeholders previamente y una estrategia de comunicación de confiabilidad con cada uno de ellos porque es distinta un mensaje que le digas a una superintendencia de bancas seguros es distinta a la que le vas a decir a tu cliente es distinta que le vas a decir al banco etcétera es donde ahí se teje una red de confianza no solamente con tus clientes sino con todos estos grupos de interés eso es clave y nos ayudó muchísimo después entenderlo después de aprender a golpes y a fracasos que cuando nos cerró las puertas un banco de hecho para complementar un poco lo que dice Daniel creo que los early adopters que tienes son claves de hecho por ejemplo estábamos revisando hace una semana y media más o menos la data histórica que teníamos y nosotros encontrábamos que nuestros early adopters literalmente son nuestros clientes fieles o sea nosotros tenemos nuestra retención de la gente que comenzó a operar con nosotros en nuestros primeros tres o cuatro o cinco meses de vida es de como ochenta por ciento y siguen haciendo operaciones hoy día y ahí Daniel yo me acuerdo alguna vez me explicó un tema que él lo llamaba el círculo básicamente de refuerzo emocional por así decirlo en el cual para que la gente confíe en nosotros lo que hicimos fue darles un reassurance a lo largo de todo el proceso en el cual estaban haciendo su operación para que no entren en pánico en ningún momento porque si tú permites que el cliente entre en pánico ya deja de pensar tan racionalmente para pensar de una forma un poco más emocional y ahí corres un riesgo fuerte de perderlo de hecho también creo que es súper importante lo que dice Daniel de mapear bien tus stakeholders y es también un tema como decía Daniel yo creo de humildad de tú saber dónde estás parado hoy día y también no engañarte porque sobre la base de esta experiencia que hemos tenido trabajando con otros emprendedores tus números para ti mismo o tu estrategia para ti mismo no es un pitch sino tiene que ser puramente realidad cruda esto es lo que tengo esto es lo que puedo lograr y esto es lo que tengo que hacer y creo que hay mucha gente que se pierde en pichearse a sí mismo cómo puede hacer que la empresa tenga un valuation de tanto cuando en verdad tu valuation en términos de gestión y de adquisición de clientes tal vez no sea la mejor métrica que deberías estar mirando buenísimo si me permiten si me permites un ratito comentar con relación a a algunas de las respuestas que han dado por por qué no habría un unicornio en Perú este en algún momento yo he trabajado mucho tiempo en el estado la mayoría de ustedes lo saben y y desde ahí y también a través de un de un esfuerzo stakeholders se habilitó un programa con el MIT el MIT RIP se llama y surgieron varios gaps que tenía Lima como ecosistema de emprendimiento y por supuesto el el gran meollo tenía que ver un poco con la interconexión finalmente de todos los factores habilitantes o sea ese ese esa lámina que puse yo de todo el soporte que requiere o de los stakeholders y lo que requiere el ecosistema de emprendimiento e innovación para para girar y para permitirles por tanto tener la puerta abierta para para cruzar fronteras para para que el marco regulatorio peruano no te limite etcétera es es fundamental ¿no? entonces no sé la infraestructura todo ¿no? porque porque tenemos que pensar que si no tenemos fibra óptica en todo el país pues hay que considerar también el tema digital como una oportunidad en el mejor de los casos ¿no? pero por otro lado también creo que es fundamental pensar en en la visión global que mencioné al comienzo con relación al al emprendedor cuando cuando crea su modelo de negocio ¿no? la importancia la importancia de que 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 modelos de negocio tengan una visión cuando menos regional es es fundamental esa esa parte ha sido un gap importante en nuestro ecosistema y quizá también es un tema de cultura y es un tema de soporte ¿no? Buenísimo tenemos una pregunta para los chicos de Cambista Pregunta Carlos Palomino ¿cuándo piensan ustedes que es el momento idóneo para implementar un área legal in-house en una startup? A ver en nuestro caso nosotros implementamos nuestra área legal in-house el año pasado que es más o menos habrá sido al año y medio de operación real en términos de métricas yo creería que es una vez que ya tienes más o menos o sea hay dos triggers que creo que pueden funcionar la primera es cuando ya tienes un poco de espacio en términos de caja como para poder comenzar a construir una base más sólida por fuera de lo que tu MVP requería la segunda creo que es cuando ya si tienes una serie de problemas legales muy fuertes que no puedes outsourcear en nuestro caso creo que también influyó bastante una decisión consciente que tomamos de comenzar a potenciar nuestra área interna de riesgos porque tú puedes outsource una serie si ves tu área legal solamente como un un área de consultas específicas o un área de trámites etcétera pero lo que nosotros nos dimos cuenta es que hay una serie de riesgos que están inherentes a todas las decisiones que tomamos como empresa y que es lo mismo no necesariamente es un tema de startups es un tema que está en todas las empresas e incluso en todas las áreas en las cuales uno dentro de su vida personal toma hay una serie de riesgos que nosotros nos dimos cuenta que teníamos que tener mapeados y creíamos que el área legal era una de ellos porque hacer un análisis situacional del riesgo y de decisiones que se toman dentro del día a día a nivel legal a nivel de prevención de lavado activos a nivel de riesgos operacionales o de riesgos reputacionales o de riesgo de fraude volverlo parte de tu cultura como empresa y de tu proceso de toma de decisiones como un filtro más creo que te potencia mucho más en cuanto a las contingencias que no vas a tener que enfrentar en el futuro y además hace mucho más potente la decisión que estás tomando porque estás incorporando una serie de puntos de vista que te están advirtiendo cosas que van a ir saltando en el futuro entonces creería que esos dos primeros triggers los tomaría como referencia pero creo que además es importante tener en cuenta dentro de tu sector de mercado qué tan importante es tu poder adelantarte y estar un paso adelante de lo que podría venir a llegar a suceder después porque tu competencia tus stakeholders lo primero que van a hacer frente a una decisión que tú tomes es ver ok cómo respondo de una forma óptima a esta y van a ver todos los potenciales flancos que podrían estar débiles dentro de la decisión que tú has tomado en la medida en que tú estás más parchado y has incorporado más visiones de análisis de riesgos dentro de tu decisión estás con una postura mucho más fuerte sobre todo en un escenario startupero en el cual la realidad es que tú estás entrando probablemente a competir en un mercado con gente que es mucho más grande que tú y que probablemente va a querer empapelarte si es que piensa que tú no sabes legalmente dónde estás parado para asustarte hay una serie de cosas que influyen en el sector en el cual jugamos que creo que hacen que sea importante tener agua también no sé Daniel tú ahí cómo la ves mira lo he dicho creo muy bien no tengo nada que decir solamente tengo que decir que cuando empiezas tu startup tenga un buen estudio contable y un buen estudio de abogados también a la mano hasta que puedan tener bueno nosotros en verdad convivimos con un área legal gink house y también con un estudio de abogados la idea obviamente es trabajar juntos que el área legal también experimente que está creciendo y que aprende mucho más y que eso que aprende lo aporte también a la a la compañía este así que nada eso eso yo es mi aporte buenísimo hoy yo tengo un par de reflexiones después de todo lo que hemos conversado en primer lugar creo que la conclusión necesaria de eso es que finalmente aquí todo debe ser la ley de Darwin que sobrevive y que se adapta no sobrevivir va a sobrevivir la startup y el negocio este que termine adaptándose a sea al mundo digital al nuevo normal a las nuevas necesidades de la gente etcétera y lo segundo es que lo que trae bueno después de haberlo analizado ese tiempo y haber visto la posición del empleador de cara al trabajador y de varias empresas lo que me ha llamado mucho la atención es cómo sale a resaltar ahora los frutos que el empleador ha podido cultivar en el trabajador lo que mencionaba Fer cuando hablaba la importancia de depositar confianza en el equipo que solo te va a retribuir lealtad al largo o mediano plazo y en situaciones como estas con mayor razón es decir si es que realmente has forjado un equipo sólido basado en liderazgo y los has empoderado de liderazgo en circunstancias como estas van a responder así y van a responder bien porque eso es lo que cosechas cuando siembras realmente liderazgo eso veo que Pipe tiene dos preguntas si yo tenía una pregunta para en realidad para Daniel o Fernando como por su experiencia en una fintech ¿por qué tanta gente va presencialmente al banco a cobrar el bono familiar universal desde la perspectiva de la inclusión financiera y de la falta de datos que hay en el sector público y muy ligado a esta falta de datos en el sector público también hasta qué punto esa falta de datos que existe en el sector público es también una oportunidad para por ejemplo un emprendimiento legal tech donde de alguna manera se pueda hackear esa falta de transparencia y de alguna manera convertir esa información en un activo que pueda luego comercializarse son dos preguntas ahí mezcladas yendo sobre la primera pregunta este tema del bono de hecho es una evidencia de algo que nosotros veníamos observando ya desde hace un par de meses casi un año que incluso en nuestra ruta de crecimiento y de adquisición de usuarios nosotros nos dimos cuenta que en realidad no solamente teníamos que convencer o sea cómo funcionamos nosotros nosotros somos una casa de cambio que está online tú entras nos haces una transferencia de banco a nuestra cuenta y nosotros te hacemos la transferencia de banco a la cuenta de la otra moneda o la moneda que tú querías pero nos dimos cuenta que en nuestro proceso de adquisición de usuarios no solamente teníamos que convencer a la gente que use Cambisa sino que habíamos encontrado dos barreras altas antes que teníamos que saltar la primera era para la gente que ya tenía banco teníamos que convencerlos de que usen su banca por internet porque en verdad si ven los datos de la profundidad del sistema financiero y sobre todo de canales digitales en el mercado peruano es bajísimo y la segunda era encima gente que nos escribía oye quiero usar tu plataforma ya ¿tienes cuentas de banco? no entonces sobre la línea lo del bono yo creo que hay mucho que es un tema cultural y también que está alineado a malas experiencias pasadas que han tenido los usuarios con plataformas bancarias y la mejor evidencia de esto creo que es no sé si vieron la noticia de que se habían levantado como 25 mil soles de alguien que había estafado a gente que tenía que cobrar el bono mandarle un link falso diciendo entra acá por acá cobras el bono y se levantaron su plata y entonces yo creo que en verdad es una consecuencia de un lo que en estadísticas es como le decimos como un ma que es como un efecto rezago de experiencias pasadas en choques culturales que generan esa desconfianza del usuario pero al mismo tiempo creo que la misma infraestructura tecnológica de los bancos con honrosas excepciones que incluso ya están trabajando en el cobro del bono no está a la altura ni siquiera para prevenir que hayan fraudes a sus cuentas propias como para poder llegar a una integración con el Estado entonces hay un problema desde el lado de información del Estado pero también hay un problema desde el estándar de las plataformas tecnológicas de las entidades financieras para facilitar esto de hecho no sé si vieron que ya el cobro del bono de 760 que es universal en teoría está entrando Tunky con Interbank para que se pueda cobrar en cajeros pero de nuevo entramos a la restricción donde todo el mundo tiene smartphone o creo que la penetración de smartphones es como 76% pero cuánta gente tiene ese app cuánta gente tiene app bancario entonces creo que por ahí hay una serie de limitaciones no sé Daniel tú cómo la ves mira yo yo lo que lo que estaba pensando es que a ver o sea creo que en general la las las plataformas o las las empresas financieras no sé si decirlo pero me van a matar pero este creo que no no está bien construido el hecho de fomentar un ecosistema conjunto y está muy independizado así como pasa con el estado también pasa en el sector privado yo creo que los yo siempre he puesto la analogía de que los bancos son como como titanics o como cruceros que están encallados y faltan unos metros todavía para llegar a la orilla y la única manera de llegar a la gente son a través de lanchas para ir y llevarlas a la playa hoy en día los bancos tienen una reputación ya formada con gente que no está bancarizada y se está demostrado por años que la gente tiene esta concepción de los bancos en que si yo me meto por ahí probablemente me agarren con una buena oferta con el préstamo que necesito pero por algún lado me van a sacar esa mentalidad la tienen entonces esa desconfianza creo que los bancos tienen que empezar a dejar de verse no solamente los bancos sino en general en todos los rubros creo yo de hecho en el rubro de restaurantes fue una experiencia hoy en día somos el boom gastronómico porque el boom de restaurantes empezó a verse de manera colaborativa ambos o sea el boom de restaurantes los restaurantes más como que de más alto nivel empezaron a hablar con los de mediano y bajo nivel los restaurantes que recién empezaron hicieron el tema de la veda y fue algo que hasta el día de hoy se respeta entonces pero porque buscaron fomentar el ecosistema antes que pensar en su propia rentabilidad en sí mismos entonces creo que el banco debería o los bancos y en todos los rubros en general empezar a apostar por el ecosistema en casos cercanos o sea hace poco habían dos fintechs dos asociaciones de fintech en el Perú recién hoy después de dos años y medio se han juntado entonces me parecía increíble como los intereses personales a veces están por encima de algo que de un ecosistema que se podría formar conjunto y que tú puedas de repente beneficiarte de una torta más grande entonces creo que es mucho aprender de las experiencias pasadas como en el sector gastronómico por ejemplo que ha tenido el boom que tuvo y espero que lo siga teniendo pero es esta mirada no colaborativa que afecta y que obviamente hace que hayan estas ineficiencias en el momento de que la gente tenga que recibir un bono ¿no? ¿por qué no apoyarse mutuamente y tener APIs abiertos los bancos con las fintechs para poder llegar a ellos? probablemente me maten ya pero no y yendo sobre tu segunda pregunta sobre el tema de la data yo de hecho creo que sería una excelente iniciativa porque en verdad parte del feedback que yo me quedé de la experiencia de Pero en tus manos es que el estado ahorita tiene una serie de limitaciones que son en parte impuestas por la estructura actual en parte son limitaciones que venimos arrastrando por temas de tamaño y temas de alcance pero yo me quedé con la sensación de que ellos realmente necesitan el apoyo de la comunidad tech para poder hacer su transformación digital incluso de repente yo lo leí mal pero creo que es parte también de la iniciativa que ellos mismos toman cuando aprueban este marco de transformación digital y el programa nacional de transformación digital a comienzos de año pero sí creo que buena parte de las limitaciones que hemos visto que han pasado en la aplicación de políticas públicas dentro de la cuarentena han estado básicamente sembradas en la ineficiencia o la incapacidad o la inexistencia de las bases de datos actualizadas no necesariamente no solamente es el manejo de la data es la generación de la data sino porque muchas veces la data no existe y en ese sentido yo sí creo que el apoyo externo a entidades estatales en la medida en que ellos estén dispuestos a aceptar la ayuda es una excelente opción para poder llevar esto adelante buenísimo gracias chicos Adri tiene una pregunta hola chicas muchas gracias a todos honrada por su exposición yo quería hacer una pregunta para Fernando y para Daniel me ha dado dos preguntas así que voy con la primera decías Daniel que para iniciar el negocio como que uno tiene que tener un estudio contable y un estudio de abogados entonces cuando ustedes tienen esta gran idea y dicen bueno vamos a emprender y de pronto se encuentran con un montón de normas y procedimientos que no están en su día a día cuál es su experiencia o sea de qué trabas creen ustedes que tiene el emprendedor hoy frente a todo esta como dificultad que parece tan normativa o de procedimientos que quizás no son tan entendibles o en realidad fue mucho más fácil de lo que ustedes pensaban esa es mi primera pregunta y la segunda pregunta vamos por un tema que comentabas tú Fernando sobre la confianza en el equipo Addy también lo decía me pareció importantísimo porque creo que claro ustedes tienen que pensar en sus clientes pero también tienen que hacer que el negocio funcione y eso depende básicamente del equipo y hoy siento que muchas empresas muchos emprendimientos piensan ok yo tengo la mejor tecnología suficiente para que mi equipo trabaje bien pero entonces ¿cuáles son los retos en verdad para que el equipo realmente pueda trabajar desde remoto o que haya realmente una transformación digital del equipo y es suficiente tener una buena tecnología o qué más hace falta esas dos bien yo buenísimas las preguntas Adri este me parece interesante porque justo leía una pregunta similar que habla de si es que la carencia de un marco regulatorio es un riesgo o una oportunidad ¿no? en nuestro caso sí fue así o sea en nuestro caso ya había una normativa para las casas de cambio tradicionales de hecho cuando creamos la plataforma la SBS nos pedía un local físico entonces estuvimos de verdad así de alquilar un local en encalada para poner un banner diciendo oye atendemos digital ¿no? o sea a ese punto de como raro era cumplir con esta cuestión pero yo creo que sí es un riesgo pero también es una oportunidad que haya una carencia de marco regulatorio como nos pasó a nosotros de hecho un hito importante para Cambista fue que nos lanzamos fuimos les tocamos la puerta a la SBS le dijimos hola existimos somos digitales y nos dijeron que extraño esto nos preguntaron más cosas y al final este al ver efectivamente y al conversar dialogar sacaron una como una especie de adenda de esta de esta normativa de las casas de cambio incorporando las casas de cambio digitales entonces creo que que sí es una oportunidad porque tú podrías con tu negocio al demostrar que aportas valor poder hacer cambios regulatorios a este nivel ¿no? y hoy en día ya se están empezando a conversar de los estándares que deben tener todas las casas de cambio digitales como temas de validación de identidad como temas de para evitar fraudes sobre todo y que también evita el tema de PLAF algunas cosas aparte y automatizaciones del sistema de operaciones sospechosas etcétera y por el otro punto del equipo es clave a veces de ahí te doy chance Fer Fer voy a ser cortito para que tú también contentes creo que sí a veces el emprendedor tiene esta mirada de que este es tu hijo y a veces es difícil soltarlo es la verdad o sea y te cuesta y es difícil confiar pero pero creo que en nuestra experiencia al ser creo que la edad media de Cambista es 26 27 años y ver personas que son más capas que tú o sea en el punto está en marketing en legal en operaciones en administración en finanzas y que tú puedas ver en otra persona uno respetarla y admirar el trabajo que hace el otro es clave para construir un equipo y lo que nosotros hacemos también creo que más allá de la tecnología que sí es importante aparte de esta confianza en el equipo nosotros somos bastante flexibles en general porque hay esa confianza pero al mismo tiempo nos trazamos metas semanales y que todos tienen que estar orientados a oye que ok la métrica que más importa que es lo que hablé al comienzo es las operaciones seguras y exitosas entonces todo el equipo se alinea hacia esa meta que es la operación segura y exitosa que llegar a 200 operaciones en la semana seguras y exitosas entonces justamente los equipos semanalmente se alinean para moverse ellos mismos hacia ese fin común semanalmente trackearlo y hay maneras de trackear también ahí esas esas métricas esa métrica que más importa y todos están comprometidos con ese norte y con el propósito que es lo más importante de comunicar en una empresa dale Fer perdón si soy hablador para complementar un poco lo que decía Daniel sobre tu primera pregunta yo ahí discrepo un poco con Daniel porque yo sí soy la idea de que la ausencia de regulación te juega en contra y por lo menos en ciertos mercados y basándonos en nuestra experiencia particular la ausencia asumiendo de nuevo que es un supuesto fuerte de que la regulación está bien hecha y está pensada para solucionar la falla de mercado que se ha generado y etcétera este la ausencia de regulación lo que termina generando es un escenario si es que eres un startup y estás a competir con un grande en el cual va probablemente a prevaler o a tratar de hacerse intentar prevaler la fuerza del más grande ahora sobre los retos que decías en términos legales a la hora de que comenzamos yo tengo una idea ahí que creo que puede no tener mucho sentido pero no sé si se entenderá que es que creo que buena parte del problema que tenemos los emprendedores es que tendemos a sobre legalizar los asuntos que no necesariamente son legales y sublegalizar aquellos que sí pueden serlo y creo que esto va no tanto a entender el proceso legal en sí sino a poder identificar claramente qué cosas requieren una intervención legal y qué cosas tal vez no lo requieren pero lo primero que siempre se le viene a la mente a la gente es ok voy a poner mi reclamo en un decopio ok vamos a pelearnos en tal cosa voy a poner mi reclamo en tal lado entonces yo tengo esa idea de que a veces tenemos esta tendencia a sublegalizar lo que debería ser un poco más legal y sobre legalizar lo que no debería serlo y eso al emprendedor le termina generando una mezcla en la cabeza que creo que se soluciona bastante con con asesoría legal adecuada ya sea de tu externo o de tu in-house que en nuestro caso los hemos tenido en ambos lados y sobre el lado del equipo yo creo que la tecnología es un medio pero que es clave la confianza que tú le puedes dar a tu equipo y que le hayas podido dar a tu equipo cuando los tenías cerca creo que nosotros parte de lo que nos ha jugado bastante a favor es que en todo momento hemos tratado de empoderar bastante a los diferentes jefes de área y depositar la suficiente confianza en ellos como para que ellos sepan que nosotros confiamos en las decisiones que están tomando en la gestión remota de sus equipos se generan brechas y dificultades de todas formas en coordinación en coordinación en terapia en que no todo el mundo tiene acceso a un internet estable y eso puede ser un poco difícil de sobrellevar al comienzo pero creo que lo que hemos tratado de hacer nosotros es crear una cultura en la cual nuestros trabajadores sepan que nosotros confiamos en ellos sepan que tratamos de que si bien estamos en remoto vamos a respetar los horarios y respetar sus tiempos o sea no el hecho de que estés en remoto quiere decir que te voy a explotar pues hasta las 10 de la noche o desde las 7 y media de la mañana porque estás en tu casa como sé que hay otras empresas en las que pasa y creo que eso genera un espacio de confort en la relación entre el trabajador y la empresa que termina potenciando los resultados y creo que eso ha sido súper importante de nuestro lado para 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 complementar ahí no perdón decirle solamente quería decir que que Fernando fue el que cuando nos llamaron del comercio de la entrevista Fernando nos dijo no salgamos no salgamos y yo le dije sí hay que salir hay que salir hay que lanzarnos y salimos y nos cerraron las cuentas así que a veces yo les advertí que nos iban a cerrar las cuentas y al día siguiente nos cerraron las cuentas perdón decirle dale dale si no te preocupes gracias este mira a ver yo sí creo que la ausencia de regulación es es casi un buen problema ¿no? suele ser un espacio igual que te deja para desarrollar disrupción y y eso es 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 por lo menos una oportunidad pero sin embargo de hecho tenemos que reconocer que la perspectiva del Estado suele tener la tendencia de ser conservadora ¿no? tradicional y y en ese sentido pues puede ser un riesgo importante con 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 la intención de de regularlo todo ¿no? creo que creo que hay capacidades de 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 ser innovador muchas gracias amigos amigas por su por sus participaciones no sé si Álvaro tú quieres decir algo más antes de concluir sí bueno ya que estamos en esta discusión de la regulación este yo creo que si vas a hablar de eso déjame hacerte la siguiente premisa yo tenía entendido que en Perú la iniciativa privada es libre lo que significa que es una idea completamente equivocada pensar que porque no hay ley de la casa de cambio digital significa que es ilegal hacer cambio digital más bien es todo lo contrario dado que no hay una ley que lo prohíba o que lo regule específicamente es 100% legal hacerlo salvo que sea un mercado específico claro como dice Cantinflas hay ahí el detalle no cuando hablamos de que no hay regulación o si hay regulación yo creo que es más un tema de si estamos hablando de regulación específica no necesariamente la ausencia de regulación específica significa que las empresas van por ahí digamos en la en la no sé pues en la era de piedra sin ningún tipo de regla o sea las empresas las fintech por ser muy concreto claro que tienen regulación ¿no es cierto? algunos modelos están sujetos a obligaciones de prevención de los activos tienen las reglas del código civil tienen la regla del código de protección al consumidor tienen normas tributarias que las graben que graban sus operaciones cuando generan un tipo de renta o un supuesto imponible tienen la norma de protección de datos personales entonces no es tan cierto cuando dicen que no hay regulación hay regulación hay regulación general la pregunta es necesitas regulación específica y ahí es que depende y tú lo has dicho el privado puede hacer todo aquello que la ley no le impide entonces ahí hay un malentendido yo recuerdo una conversación con cuando se estaba discutiendo el tema de la ley y eso Daniel se podrá acordar el proyecto ley de crowdfunding y hubo acercamiento con los congresistas que tenían el proyecto de ley porque esto salió por la urgencia pero inicialmente eran proyectos de ley en el congreso y un asesor de congresista dijo oye pero cómo van a hacer esto el crowdfunding entendía que era ilegal competir con los bancos entonces había un entendimiento que era ilegal competir con los bancos cuando lo que claramente hay ciertas actividades que están reservadas para los bancos pero otras no entonces así que yo no veo que efectivamente el riesgo es que haya una tendencia a querer regularlo todo más allá de lo que se necesita y luego yo creo que hay modelos de negocio que muy exitosos por ejemplo Amazon el negocio e-commerce ha funcionado excelente ha crecido sin una legislación especial digamos nadie le dice como tiene o sea hay las normas generales en el marco en el cual se mueve pero no una legislación específica y es sumamente exitoso entonces habría que ver habría que sí distinguir un poquito dónde estamos hablando de falta de regulación o existencia de regulación estándares cuando se necesita sí creo que sí y yo sí soy un convencido que lo que genera la regulación es posiblemente predictibilidad no necesariamente confianza no porque si fuera automáticamente regulación sinónimo o efecto causa de la confianza entonces por ejemplo y sin ánimo de maletear a los bancos pues entonces los clientes de los bancos confiarían muchísimo en los bancos porque están recontra regulados y eso no necesariamente es así por el contrario casas de cambio digitales sin regulación es verdad están sujetos registrados ante la SBS y con normas en materia de prevención de los activos pero no es que tienen licencia ni capital mínimo y sin embargo generan relación de confianza con sus clientes porque está basado básicamente en el user expiudence ellos cumplen con los clientes el cliente regresa y se genera confianza y no hay una regulación que diga tú tienes que hacer la operación la transferencia de fondos en 30 minutos no hay ninguna norma que regule su operatividad entonces yo sí miro siempre con un poco de sospecha en la dicotomía de regulación o no regulación en algunos supuestos sí será necesario pero en general yo creo más en la autonomía privada para desarrollar emprendimientos sí completamente de acuerdo Álvaro y es una lamentable teoría dominante esta idea de que como algo no tiene una ley especial por ende es ilegal y tú lo puedes leer en preámbulos de múltiples proyectos de ley hoy en día lo puedes leer en las declaraciones de la ministra bueno de uno de los ministros hace poco cuando hablaba de bueno no pueden volver las TAPs porque son ilegales esto es lamentable y ojalá que todos contribuyamos un poquito en nuestro planeta de arena para afirmar la libertad que tenemos de usar la tecnología como querramos hemos llegado al final amigos amigas gracias por acompañarnos en una nueva edición de estos after office digitales de LegalHackers Lima como saben hacemos esto simplemente con la finalidad de contribuir a la comprensión y a la educación común y compartida en nuestra comunidad los invitamos muchísimo a visitarnos en legalhackers.pe que es la dirección web desde la cual ustedes pueden acceder a todas nuestras redes sociales en Facebook en Twitter y además tenemos un espacio de trabajo en Slack desde el cual ustedes pueden mantenerse en contacto con todos y cada uno de nosotros compartir sus ideas sus intenciones etcétera y además a partir de esta semana hemos habilitado en nuestra página web un formulario a través del cual ustedes pueden proponernos temas que a ustedes les gustaría tocar personalmente en siguientes reuniones de Legal Hackers Lima estamos completamente abiertos a escuchar sus referencias sus opiniones sabemos que hay un montón de temas de los cuales nosotros no conocemos o que no conocemos a nadie que trabaje en eso o sea tenemos un montón de puntos ciegos que nos gustaría corregir involucrándolos más en el desarrollo y en la programación de siguientes eventos de este espacio así que encantadísimos de escuchar sus propuestas desde LegalHackers.pe ustedes pueden acceder a ese formulario pero también en el chat les estoy poniendo el enlace desde el cual pueden hacerlo y sin otro asunto que tocar les agradezco muchísimo por habernos acompañado hasta esta hora y espero que todos estén muy bien les alayan las manos y que la pasen bien estén seguros cuídense mucho chao chao gracias un gusto cuídense chao gracias chicos adiós gracias chao chao cuídense chao a todos adiós pero suelta una frase ya solté una ya solté una tengo que pensar en otra para para después ya viene última noticia otra vez el último se apaga la luz ¿cómo se va de acá? chao 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 chicos chao 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 Gracias por ver el video